Muy buenas gestoneros y gestoneras, hemos ido a intentar el asalto a los 10K en Barter Browns. 10.000 puntos, 5 cifras, lo pillar o no lo de cifras. 10.000 puntos, 5 cifras, lo intentado de la mano, el poder del escambio oscuro. Su poder es inigualable. Únete a él, compra professores y que no sean de azúcar . Failing. Muy risky Failing también, lo era Gallywix y lo es Failing. Un héroe risky no es un héroe malo, simplemente es un héroe risky. Puedes hacer top 8 o puedes hacer top 1. Vale, no es que sea un mal héroe, simplemente es un héroe risky. Arriesgado. Saurolico. Explorador. Qué error. Ah, como ficha tempo para subir y pillarla, la vida, la vida, la vida, la vida. Buf. Buf. Nada, está bien, la vida, la vida, la vida, la vida. O sea, por lo menos es tempo. Una buena partida aquí, nos dejo otra vez a tiro de las 5 cifritas. Pero hay que sacar una buena partida aquí. Saurolico para adentro. Él no creo que suba, hará curva Rafan con Isera. Y poquito a poquito. No me ha optado. Un 2 le doy, dice tal que es macabra. Un 2. ¿Quién pudiera tener un 2? Yo soy un 1. Grande HBull, señor Hyop. Con ese top 194 Europa por ahora. Son 10,4 el 194. No hay nadie como tú. Bien, ok. Notamos siempre dos fichas. Carri hablando seudo andaluz. Seudo andaluz. Un sueño. Esto es muy bueno. Y bueno. Tengo dudas de si rolear o ponerle taunta a la rata. Ponerle taunta a la rata es muy bueno para toda la partida, creo. Ya, pero luego trajo a esa tienda que venga. Uf, qué complicado, eh. Vamos a ponerle taunta a la rata. Es una jugada pobre a corto plazo. Me la juego mucho a la tienda que venga. Pero bueno, es una jugada buena. A late game. Champ o a mid game. Para tener esa rata tauntaada siempre que nos va a proteger cualquier cosa de interés. Cuidado haciendo curva grid y ha subido al 3. Nosotros una curva más tranquilita. Ese es el problema de la subida que hemos hecho. Podría ocurrir esto. Es risky. Es risky. No está mal el engendro, pero no hay una segunda ficha buena ahí. Así que nada, no congelo nunca. A la vuelta probablemente sube el juego explorador. Full para arriba, señores. Uf. Y encima turno 4 contra este gordo. Sube. Carrie, ¿cuál crees que es la mejor frase de una ficha? ¿Cuáles son frases de fichas míticas? Soy una taz, eso es bueno. ¿Puedo dar la necesidad? Ser de Hearthstone antiguo. Creo. Igual que a la hora del Sinal, que es muy mítica. Y se acerca el fin. La de reino. Vamos a ser ricos. Me encuentro mal. Esa es la del... Gnomo Paria. Gnomo Paria en Battlegrounds. Yo sí que molaría. Por lo menos tengo Puyo, la mítica de Leroy. De 4 a 10 está muy bien 4. De 4 a 10, 4 es exitazo. Bien, bien. Derecha. Está bien. De 4 a 10 son 6, 7. Correcto. Bastantes problemas aquí. Volvemos a encontrarnos, Carri Potter. 6 mesesitos ya. Muchas gracias, puro con barba. Por esa suscripción, tío. Te lo agradezco mucho. Tengo un problema muy grave aquí. Y es que ninguna de las 3 fichas es decente. 6 mesazos, puro. En algún punto el juego se pondrá un poco más cariño. Mucha mugre. Asentamos un turno aquí. No me pega mucho. Habrá subido también al 4, imagino. O al menos al 3. Bueno. No me pega una burrada. Pero vamos. El descubrir ha sido una cosa terrible. Terrible. Doble parte gemas. Si es malo 1, Manbru. Imagínate 2. Si es malo un parte gemas que nos ha tocado. Imagínate 2. Pero bueno, para Gapos no hay nadie mejor que tú. Vale, hasta qué punto veis locos subir y subir. Abro debate. Voy a ver qué hace Yandis, cuántos triples hace. Que imagino que alguno hará. Bueno, este va con dragones. Va con era cromática. Está haciendo la build de Isera. Me gana siempre, significa eso. Sí, pero voy contra un tío que me va a ganar siempre. Pero no me va a pegar 15. Va con dragones. Este tío está jugando con la cromática. Va con ficha 20-20. Yo nunca voy a llegar a 20-20 por mucho que me quede. Vale, o sea, yo no llego. Es que no, no llego. Es que pierdo siempre. Y siempre me va a pegar como entre 6 y 10. Ya está. Vale, o sea, siempre van a pegar como entre 6 y 10. Entonces asumo, a la vuelta subo. Me quedo jugando en el nivel 6 de taberna, turno 7. Y no me van a pegar 15, ya os digo. Si me pega 15 me sorprende mucho. Pero es que estoy a un turno de pillar esto. Tengo que meterlo. O sea, esto tengo que meterlo ya. A la vuelta se han botiendo magnífica que ojalá que sí. Juego terror y empiezo a jugar. Y que empiece la ruleta rusa. Pues no lleva tantos dragones. Ponía que llevaba 3 y uno es una mal gama. Tengo chance hasta no perder. Pero bueno, en ningún caso me pega mucho, creo. Bien, ese 50. Está bien. Y subimos al 6 a 23 de vida. No está tan mal. Este ha subido el 5, ¿no? Solo lo he subido yo. Me ha tocado buen rival, ¿eh? Al ver que no hacía triples también, eso mola. Le tiro la mano. Como diciendo, si tú subes yo subo. Pero yo voy a subir igualmente. Subes y yo subo. Subió. Cumplo mi parte del trato. Yo lo iba a cumplir igual, ¿eh? O sea, yo iba a subir siempre. Yo iba a subir siempre. No voy a entrar a girar aquí. Regalarlo en terror. No creo que se lo regale. No creo que lleve ficha tan de 7 de ataque a estas alturas. Y si se lo regalo, problema el siguiente. A mí hasta que me vuelva a tocar ya el terror no es un problema. Está bien para acelerar el lobby incluso. No, no. Yo se lo doy el terror. Si se lo llevan es problema. Acelera el lobby. Ya este tío, al menos hasta dentro de 3 turnos, no lo vuelvo a ver. Que sí, que sí, que sí lo llevo. Que quiero que pegue de 15. Que me viene bien. Es como un emisario que envío por ahí. No es problema. Es una ficha a tempo. No tiene valor a late. Si me decís que le estoy dando un gold ring para que monte todo el combo, pues digo, hostia. Igual hay que poner primero la geomántica. Pero bueno, sí. Claro, la idea es esa. Que mate gente por mí. Es un emisario que yo envío. Totalmente. Creo que no se va a morir. Pero ojalá se muera. De hecho, va a pegar el primer y se va a llevar una rata. Es lo lógico. Pero si se muere el terror, no es problema. Para adentro. IceGamerGirl. Buenas noches, bonita. Todo bien por aquí. Bueno, todo bien. Partidas un poquito raras hoy, pero bien. Recuerda que Gapo cree en ti. Bien. Teniendo en cuenta que hemos subido al 6 casi de golpe, el porcentaje es bueno. ¿Vale? Que el terror muera es muy bueno. O sea, que me dé bichos, yo que sé. Hostia, la pegada es muy mala. Eso sí. Wow. Vale, está bien. No han salido mal los bichos. Están bien. Son bichos correctos. No muy fuertes. Doble gold ring. Pero son bichos correctos. No, también es el doble gold de nombre. Está bien. Está bien. Aunque no haya ganado. Lo he hecho. 15 de vida para jugar es lo malo. Hubiésemos la 16. Pero bueno. Que vengan fuerte a por mí. Madre mía, que tienden. Nunca puedes comprar dos y te puedes plantear uno. No te planteas esto. A un blan lo compramos. Seguimos jugando. Tap no. Otra tienda mala. Seguro. Y quieres llegar a eso también. Igual lo intentas. Sí. Seguramente lo intentas, de hecho. Por la justicia. Aléjate de estos huevos. Lobby de robots. Sí. También está en el 6 este pago. Congelas Bran. No. No puedo entrar a triple Bran, según voy. No, no. Si me han salido antes otros y no lo he comprado, eso es que nunca lo congelaría. O sea, si me sale y no lo compro, si no compras algo menos lo congeles a priori. Salvo que sea un triple y quiera guardarlo para hacer el triple a la vuelta y sacarle más valor. Pero ya está. Aléjate de esos huevos. Esa frase es buena también, ¿eh? La tuve que decir yo anoche. No, es broma. En verdad no. Va, vamos allá. Solo dragón es bueno y el explorador. Pero es que es buena ficha, ¿no? A turno 8. Imagino. No creo que cambie a Murlocs a alguna tienda muy buena. Pero creo que voy suficientemente bien de tiempo y... Y yo que... Uno sí. Ir a por el triple me parecería un poco de borracho. Pero uno... No lo veo bien. Y tengo también a esta señora. Bueno, hay alguna sinergia, yo creo. Buen explorador, de hecho. O sea, no me parece... Quizá el mejor Bran de la historia. Pero tampoco me parece un desastre. Suficiente, ¿no? Empatar. Eh, no la vida la viola. Uy, no es noche de traves. Desde luego hay que asomirlo. Renacer a la serpiente es súper bueno. Qué bueno. Esto es de las cosas mejores que nos van a pasar. Sin más, imagino. Vamos a ver el explorador. ¿Os acordáis de lo que he dicho que no creo que hallamos a Murlocs? Era mentira. Es que si pillo esto también es en plan de... ¿Y qué quieres? ¿Lo quieres pillar todo, tío? Esto no está mal tempo. He presenciado el verdadero fin de los días. Vaya tienda. El que ha dicho que Bran esta partida pa' qué, me está dando la partida. Hay veces que uno habla y tiene sentido las cosas que hice, pero la vida le trollea. Alguien del chat la han trolleado. Que me saco el triple, eh. Como me ponga tonto. Estoy contento con la partida. El cierre no es bueno, eh. Y me la juego un poquito con eso. Lleva hidra. Bueno, me es limpiado. Por lo menos recoloqué un Murlocs 8. No deja ahí el Murlocs de vengar. Prefiero amalgama. Vale. Vale. La vida, la vida, la vida, la vida. Los tres en general están siendo malos si consigo acabar con la hidra. Se me muere el 15-3 y todo. Madre mía ese tunelador. No, hombre, al otro. Otro tunelador. ¿Alguien que pega la hidra? Suficiente. Suficiente. Empatamos. Más que contentos. Más que contentos aquí. Uff. No muere nadie. Turno 10. ¿Cómo está esta partida, señores? Congele por esto. Por esto. Y por esto. Vendí esto. Jugué esto. Compré esto. Y aquello. Jugué. Compré esto. Para adentro. Para afuera. Para adentro. Para afuera. Vamos a ver tantas fichas que nos van a estorbar. Y esto hay que ser muy bueno cerrando. Camón. 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 ¡Scam again! Pues tiene bastante scam esto que estamos montando. O sea que bastante, sí. Lo que no sé es hasta qué punto cerrar fuerte o no cerrar fuerte. Turno 10 creo que cumplo. Me refiero a cerrar con esto. Aguanto el bran un turnito, ¿no? Yo creo que aguanto el bran un turno. Cierro con Nadina para que garantice escudos a los que tiene que poner. ¿A qué vamos, amigo? Baja de Spines. Puesta en el área. Yo que sé. La vida, la vida, la vida. Poder, poder. Es que claro, creo que hay que cerrar con Nadina. Y me guardo en Stacy Malibu esta para la vuelta. El 2-1 creo que no. Te prometo que no moverá ni un músculo si estoy yo aquí. Si me echan por cerrar con Nadina, me pasé de valiente. Me pasé de valiente. Si no, todo bien. Puedo incluso ciclar los dos venenos que quedan. Tengo muchos resets. Uf, área. Vale, a priori no me echa nunca. Tía, área encima... Que salva el provocar. Bien jugado, tío. Bien. Ese trap es muy bueno para mí, creo. Las fichas son una mierda. Los bichos de... Vale, no me pegas al Murloc que no me tienes que pegar. Gracias. Gracias. Lo tengo el doble veneno, chavales. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Muy bueno, muy bueno todo. Hemos mantenido el Bran, hemos congelado. No vamos a perder la ronda... Salvo que eso haya pasado. Claro, igual sí. ¿Fuera? No, no perdemos, no perdemos, no perdemos. Qué va, qué va. Y hemos montado... Ha salido buenas tiendas del 6. Hemos subido al 6 como locos, pero es que han salido buenas tiendas del 6. Vamos a pegar muy poquito. De 7. Es perfectamente asumible sacar el 71 y pegar de 7. Para nosotros es bueno, está bien. Y tengo un Diroi en la tienda incluso. Es jodido. Y a la vez súper bonito como vamos. ¡Nunca duré de ti, ni por un momento! Creo que por ahora no... Joder, sigue sin haber muerto a nadie. También va a Murlocs. A Murlocs te gana, pero no te mata. Puede haber demasiados esbirros, pero nunca demasiado dinero. Así que no voy a valorar quitar Bran. Si por lo que sea así me mata, aplaudo. Y no creo que aquí entrar a esto sea bueno. ¿Opiniar de cerrar así? Porque yo es lo que veo bien. Cierra este tipo. Me guardo esto. Esto debería ser un veneno. Me aguanto esto un turno más. Que al final son 1, 2, 3, 4 razas para Mantide. El terror quizá llega el momento. Te lo puedes cargar también. Primero Bran. Según quién ataque primero. Si ataca el primero es mejor el primero de Nadina. Pero venga, sí, vamos a poner primero Bran. Creo que en ningún caso es terrible. No sé, hay Kyo aquí. Nunca el de él provocar por tipo en el Riroi. ¿Yo primera? Qué pena. Era primero Nadina. Si era el caballo primero. Yo toqué el primero, era el primero Bran. Ahora mismo. Dios. Bien, gracias. Te quiero. ¿Bichitos? Bien, veneno por ahí. Ciclado. Importante también. Estadísticas por allá. Ah, esto es GG. Esto le ganó siempre yo. Y es que llevamos ya el Scam muy bien montado. Hemos entrenado un montón esta compo Scam. Es una compo que se hace mucho la gente que gridea y sube al 6 rápido porque... Con pinzas del 6. Y le meto bastante, le meto 15. Bueno, esta la vez aquí. Muchas, se decía muchas. Un quien ataque primero, sobre todo en combos. Un muerto solo. Guau. Yudora con Hadespines. Hadespines como muchos son estadísticas y estadísticas me las fundo. Por lo tanto no hay miedo. Esto es que tiene mucho valor contra robots. Por eso no me lo cargo. Contra el resto de cosas no vale. ¿Cuánta gente va robots? No tanta. Apenas uno. Los peces son humanos y no comida. Vaya fiesta de modlocks malos. Cerraremos con mentira. Cerraremos con mentira. Yo creo que bien, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de problema. Cerrar con mentira aquí es bien. Vamos a ver qué tal. Si era gemada, ven y luego venderlo. Es verdad. Lo tenía en mente y al final no lo dice. Alfred, pero a la play seguro. Aprovechar ese segundito que estaba en la mesa para bufar 3 o 4 cositas. Al final lo queda vendiendo rápido. Está bien cerrar con todo. Entre comillas todo porque he cerrado con Bran. O sea, que no he cerrado con todo. Pero está bien. Vale. Se lleva ese trade ahí. Es que vaya ficha lleva el jadrón esa hidra. Igual no debería haber cerrado con Bran, ¿eh? O sea, creo que gano siempre. Pero es risky haber cerrado con Bran aquí. Uf, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Se muere, se muere. Este tío va a acabar esta partida. Turno 11, top 7. Empatado con más gente probablemente, pero... Hostia, vaya... Bueno, 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 bueno. Eudora está llorando ahora mismo. O sea, imaginaos que sois esa Eudora. Que te has plantado toda la partida. Turno 12, vas segundo a 17. Vía, te pasa eso del terror y te acabas muriendo. Imaginaos por un segundo que sois esa Eudora. No queréis. Es durísimo. No voy a ir con todo aún. Si me sigue pareciendo un poco loco cargarme Bran. ¿Qué voy a deciros? Por la justicia. Me lo sigo pareciendo. No quiero meterte presión, pero deberías contratar a alguien. Tap como cierre. Doble Bran a mano. De borracho. Vale, GG. Vamos a ver qué tal, chicos. Eh, bueno... Contento con la partida. No sé. Es que si me voy yo ahora también lloro. ¿Sabéis? Partida sin triples. Cero. Si tienes hecho seis. Dos. Uno. Se había hecho el segundo. Cuatro y uno. El muerto uno y tres. Bueno. Nosotros cero. Partida sin triples. Y aquí estamos. Con opciones de luchar el lobby, claramente. He metido otra amalgama que sigue siendo buena para la mantide. Yo qué sé. Que no falte. Que si lleva eso la amalgama. Bueno. Zap duele, eh. Bien. Eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Ese tío va muy fuerte. Uf. Acabamos de librar una. Bueno. Le queda el terror. Que no es poco. Bien. Eso también es bueno. Hemos tradeado muy bien esta ronda. Ahora. ¿Podemos ganar o no? Pero hemos tradeado muy bien. Eso es malísimo para mí. Pero bueno. Tenía un... Hostia. El tunelador otra vez. Mi archienemiego. Vale. El tunelador se va a llevar su liroy. Por decir algo positivo. Y su dragón. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Es suficiente? Hostia. Es que la tiene con renacer. Joder. Suficiente. Sigo dando venenos. Qué puta locura. Suficiente. No. No. ¿Sí? Bueno. Ya no te mata. Suficiente. Madre mía. Y le acabo echando yo 19%. Buenos trades ahora. La partida antes estaba dando malos trades. Los últimos. No solo este. Los últimos han sido buenos. También matamos a Dora con porcentaje de 20%. O así. Madre mía. Qué lucha de terrores. Joder. Este viene muy mal. Este es el más flojo. Este hay que echarle. O sea. Este tiene que echarle. Básicamente por eso. Porque viene muy mal. Es que no está mal por un lado. Pero. Este roba mucho el terror. Por ejemplo. Complicado. 2-1 como cierre. Nah. Roles. Otro. ¿Os acordáis de Nadina? Ha vuelto. Y en forma de chapa. Nah. Esto es Nadina. Esto es Nadina. Qué rica Nidelpa. Ahí está. En forma de tazos. Enhorabuena por el divorcio. Caco. Brann está aguantando demasiado. Demasiado. Probablemente es el último turno de Brann. Sí. Ya. Nunca se ha oído Nadina antes que Brann. Ni evidentemente de ninguna de las otras fichas de la mesa. Es partida full scam. Pero. Yo qué sé. Lo que hay. Bonita. Creo. Tío. Bien. Protegemos con Brann. Unlo y Nadina con otro. Eso mola mucho. Lástima que ataque el primero. Porque va a acabar fastidiándome ese dragón. Ese sí. Ese dragón. Bueno. Ese es un dragón. Vale. El veneno debería hacer casi siempre su efecto. Si no hago un misorder brutal. Vale. GG. Se acabó. Estás muerto. Buf. Y con amalgamas robadas estamos ganando la partida. Sí, señores. Contra el tío de los seis triples. El tío de los cero triples contra el tío de los seis triples. Con Murlocs. Amigo, ¿qué tal? Brann y venenos. Ok. Muchas estadísticas. No es un problema. La tienda. Los primeros roles siempre los vamos a hacer desperdiciando fichas que quizá en el último rol comprarías. Como la 2-3. La tienda. De las arcas a tu monedero. Diría que tiene espíritu de lucha. Oliva, oliva, oliva. No quiero meterte presión, pero deberías contratar a alguien. Get ripped. Ese tío lleva robots. No, este va a Murlocs. A ver, que puede llevar área robots. No he comprado a tempo, pero no voy a jugarle en torno a eso. No, es brutal el scan que tenemos con Nadine y tal. Es brutal. Es de mis favoritos que he hecho nunca. Es que son tres amalgamas. Y eso siempre tiene mucho valor. Son cinco razas distintas para Mantide. Es muy difícil entrar aquí y ganar. Es muy difícil. O sea, ya ahora que hemos quitado Brann, que era como por así decir nuestro eslabón débil. Es muy difícil que venga un rival y me lo explique. Al primero, por dejarlo bonito, tío. Gracias. No, no, no entran. No, no, no pueden. Es una combo realmente difícil de ganar si no vas a robots o algo similar. Madre mía, el doble Leroy. Nada, sin comentarios. Sin comentarios. Salió. La grileada, que es una partida muy grid, eh. Y yo voy a decir que Taderna turno 7. No, no, no. a mí el terror es una ficha que me flipa porque a tempo es muy buena pero es que luego le metes un renacer y es una ficha que es sostenible toda la partida una más cinco cifras voy a por agua vengo ahora espero llegar a tiempo para piquear llego clavao para la ruleta 20 puntitos todos de acuerdo en que se engullen no no es malo con las razas que hay aquí pero se engullen anonimus ha canjeado esta carta el gazpacho es la mejor creación después de la rueda que no ha sido quien ha sido el que ha dicho eso que salga es que me gusta un poco más el master de ataque que el más uno más uno que se lleva el robot es que me gusta un poco más el master de ataque que el más uno más uno que se lleva el robot congelo siempre token vaya curva nos está saliendo y le voy a dar ataque a uno de estas para que sigan dando ataque también entre sí bastante locos ¿alguien más tiene algo que decir a favor del gazpacho? no el gazpacho grande grande bravo siempre mi equipo vale eso me gusta creo que empatamos con ese trade creo que la cosa es que el primer dragón pegase en el bicho que pegaba también su área no fue el que le... ya está velado chivándose ya está velado en plan de profe 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 poter no fue el que lo iba a revisar profe profe se lo ha inventado profe jajaja blado que sea la última vez que te chivaré algo jajaja profe que... que mira... jajaja 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 vado te quiero randall totalmente vaya tela vale, está bien que arriba se ve el partido de youtube pues no lo sé, porque no hay mañana de viaje si me da tiempo esta noche igual lo dejo subido si no igual no lo dejo subido tengo que ver también las partidas que tengo y todo, recopilar e intentar dejar una cosa para cada día va a haber cosas muy chulas para youtube estos días estoy haciendo, no sé si os habéis fijado, pero estoy haciendo intros bastante chulas para youtube, os dije que conforme terminase el TFG iba a subir un poquito la calidad del canal y estoy un poquito en ello esto es saltador muy tempo, teniendo esto ya de oro que locura de buena que locura de curva llevábamos esto es triple del 6 probablemente lo vi sin bestias, ¿verdad? ¿me confirmas? ay, es con bestias, es verdad me ha sido algún gat de alguna movida cojío, sí lo vi con bestias no sé si hacerle el 5 del 6 no sé, no sé a ver, a la vuelta seguro que subo voy a ir subiendo poquito a poquito nada, probablemente el 5 porque me quedan muy descuadrados los oros creo que el 5 oye, yo también quiero quedar con bandos y con cuosito ¿cuándo es eso? del 6 sale terror y yo soy bastante terror en Jojo, en serio soy bastante terror en Jojo y yo, dice Talkin venga Talkin, vamos con ellos pa'cai es interesante el ahorro ahora sí que puedo jugar en tu triple del 6, creo con dos oros más a la vuelta ahora sí puedo hacerlo sin forzar mucho si no me pegan ¿vale? bandos, ¿tú cuánto vas? nos juntamos los 4, ¿imagináis? pero es la única condición de que Talkin dorme en el suelo y yo con Carrio en la misma cama yo sumo otra condición bandos tenemos que dormir haciendo la cucharita y la cucharita juntitos con cada calor al lío, señores no se va por hecho bueno, yo lo exijo 100% creo que sí se va por hecho, en verdad pero lo quiero dejar claro para que no haya dudas los 3 no están siendo nada malos, ¿eh? hostia, los 3 están siendo de 1,4 casi, ¿eh? vale, está muy bien el 15% vale, otra vez cucharita plomo, hijo de puta velado, vas borracho me imagino que esto siempre tendrá que ser a la vuelta pero no me importaría hacer 12 horas en agosto al revés me gustaría triple del 5, creo a ver hostia, es que esto no queda ni tan mal ¡guau! lo quiero hoy es que hoy me cortan la luz a la 1 y media de la mañana velado, tío si no, créeme lo haría pero hoy en mi edificio corta la luz a la 1 y media de la mañana y no tengo cómo cómo hacerlo no sé por qué ojes de poder de héroe pero en verdad no es una mierda pero si no, lo haría es una pena es una oportunidad perdida pero velado tiene cartas infinitas, ¿no? otra chivata ¡Nix y chivata! ¿quién el hijo no era tan animada? ¡coño, tú! no, está delante que quería la moneda bueno, voy a perder igual, creo la moneda es a 9 bueno, si me pegaré de 5 está muy bien bien, bien, ya está hay que ponerla al final para que el juego se piense que son venga ya he pillado el truco de esta mierda ah, los trades no son terribles al 50% me juego a empatar o no está bien de 5 está muy bien llegamos a triple el 6 a 33 de vida monedita y todo ah, brutal como hemos planteado la partida creo, chicos ha sido una partida muy fácil de plantear el panda me voy dando siempre poderes de héroe que de alguna u otra manera me podían venir bien excepto el de este turno en verdad vamos allá momento clave clip moment I am cutting my huevos por la justicia no mi turno 8 33 de vida tremenda mierda no lo quiero seguimos he preferido una de espot antes que no mi turno 8 yo que sé el buffo que de bueno es sin más voy a matar al último moneda para mí que es importante siempre también eso y GG y buenos trades no buenos trades tampoco es una locura pero es que puedo subir al 6 incluso que me canjearon que he velado yo no vi nada que llevaba nada valorando subir al 6 voy a subir al 6 voy a subir al 6 y ya veré ahí que hago porque ahora mismo mi play es una mierda la vida 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 vale vamos allá no había a ver el elemental de escudo divino era mejor pero ya está vale o sea antes subimos a turno 7 a nivel 6 ahora hemos subido a turno 8 hemos jugado mucho más tranquilos problema este lo vi para subir que no tenía el día antes que hay bestias y el que vaya a tempo bestias me lo explica bueno pero nadie está jugando bestias hay bestias nadie está jugando bestias vale me ha jugado en media hora si hay media hora en vez a una y media cerramos a las dos es verdad lo estoy viendo lo estoy viendo tiene razón a las dos y cuarto dos y medio cargamos el stream de hoy como el pene de leonardo di caprio vale seguimos está bien más o menos seguimos el 23 de vida al 6 no es muy grave no es muy risco tan chiquera nadie muerto eso sí no podemos morir pues esto es bestias no entro aquí no sé para qué tenemos dos palancas soy más bestias en joyar la verdad yo tampoco sé para qué tenemos dos palancas pero sí sé para qué tengo una lo que pasa es que no le doy mucho uso pero sé para qué la tengo mi viejo amigo vengo papi pasa frío te tiro a la palanca deberías bandos lo que no sé es por qué no me has tirado ya de la palanca no sé qué opináis de esta build esta mezcla entre robots y bestias bueno no me disgusta mucho voy a decir tengo dos caminos abiertos es una build de borracho así lo es pero es bonita la build o sea turno 9 todavía podemos decir turno 9 el tempo de la build es muy fuerte lo peor es esto quizá y bueno la mamá tempo la mamá en mesa es mala pero el 17 bueno cumplo por ejemplo el monja bonito va fuerte él él yo creo que no se esperaba perder nunca igual que yo no me lo espero o sea aquí ninguno de los dos veníamos a perder y uno de los dos se va a ir con una derrota va a ser él con los tracks que estoy haciendo va a ser él o eso me gustaría pensar si yo ya no pierdo uff terror a los terrores les tengo entrenados veis hay cosas con las que yo no tengo suerte los vengares pero a los terrores si que les tengo entrenados del 7 los tengo entrenados a full call de herois está bien de 7 54 podríamos ni haber ganado la verdad se abre la veda de daño madre mía contra un tío que vanadas madre mía como a este pavo más basura o sea le llamo basura porque se llama así no porque sea malo que en verdad tampoco es bueno pero tampoco es tan malo sin malo no puedo transicionar a ni una bestia buena ni un robot se acabó suavemente bésame que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez de haciendo el beta de que nos vamos de excursión dejamos hobbitón ¡Nixit! muchísimas gracias por esa raid Nixit bonita ¿qué tal todo? ¿cómo ha ido tu stream tía? espero que lo hayáis pasado en grande que lo hayáis pasado muy bien ¿qué tal todo Nixit? ahí tenéis el canal de Nixit chicos os lo dejamos con la promo estamos siempre aquí aunque si luego sale papá yo no estaré el renacer pero problemas más del primer mundo protegemos Coco va muy fuerte él no sé si va a pegar 23 pero joder mirad cómo viene 13 y de 15 al de 15 yo le pegué de 7 y al o sea que no iba mal Kariel y al de 13 uff el de 13 se murió el de 13 va a ir más flojo tengo miedo o sea si os soy sincero lo puedo reconocer tengo miedo contra este tío Navas ah pues no debería porque tengo miedo no más fuerte porque soy tan cagón brutal como vamos he jugado con todo he quitado hasta el escudo divino pero es que claro es que tenía miedo de morir esta misma ahora ya sé que no yo era ateo pero ahora creo está bien top 5 aquí yo me cargo a este pero alguien más debería morir uno de estos 3 vamos a alguien que le acompañe a ese tío top 6 ok estos son 10k chavales vamos doble gold no vamos mal ¿verdad amiga? no vamos mal de las arcas a tu monedero una corona ¡sí! ¡una bebé! ¡una bebé! Gracias por ver el video. La play es clara, acabar jugando culebra para acabar comprando serpiente. Lo que no sé es dónde meter el renacer, si una de las serpientes ya o al propio Goldrin. Creo que va a ser una de las serpientes. Contra robots. Si fuese contra otra raza quizá no se ha metido una de las serpientes, pero contra robots sí. Un lío. Es complicado, pero creo que tiene más valor ser pegajosos contra robots. Lo hago por el rival. No creo que haya una play mucho mejor que otra. Ser pesaos, 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 pesaos. Así es como se llama 10 cas. ¿Qué hay que ser? Pesaos. Él lleva una compo mucho más tempo, o sea, mucho más tiempo en plan, mucho menos trabajada de cara al late. Una compo que era más útil hace más turnos. Mi compo ya está bastante trabajada. Es lo que tiene subir rápido al 6, que te anticipas a las compras al resto de jugadores. Es griddy, muchas veces te matan, pero si te sale bien es muy bueno. Se ha visto la partida de antes en este. Marase, por favor. Muchas gracias. Tenemos los 10 cas a toque, chicos. A toquecito. Agarrándolos con la mano. Ya me noto yo. Top 3. Este tío jugaba. Este tío es un problema. No quiero meterte presión, pero deberías contratar a alguien. Hasta aquí creo que es merecido. O sea, creo que es un resultado justo a lo que hemos demostrado. Voy tempo. No me sirve para para yo no voy combo. No voy a quitar esos terrores ya. Tampoco de cocodrilo. Aunque de cocodrilo sí lo podría llegar a quitar. Los terrores no. A partir de aquí empieza lo duro. ¿Cómo veis jugar Leroy? Lo digo por esto. Mirad lo que llevaba en la esquina. No sé si lo seguirá llevando, pero si lo sigue llevando puede haber crecido mucho. No sé si lo seguirá llevando. No era útil. Era más útil la mamá. Pero bueno, igualmente cerramos buenas probabilidades. No nos mata nunca. Y me parece más safe la play. No me abras el cocodrilo. No me toques el cocodrilo. Ahí hay otro cocodrilo. Gracias. Así hablar del cocodrilo y me viene otro cocodrilo. Qué fantasía. No me toque el cocodrilo. No me toque el cocodrilo. No me toque el cocodrilo. Qué bueno. Tocque el cocodrilo. Vale, eso es bueno también. Lo estamos trabiendo bien. El cocodrilo me lo toca. No me está gustando que me toque el cocodrilo. Mi cocodrilo. Suficiente. Mátale, Harry Potter. Cocodrilo. Era el 55. No estamos muy acostumbrados a sacar estos porcentajes. Pero estamos contentos. Está de puta madre el 55. ¿Qué tal, Varov? Que hagamos nagas también. No me enfrento a otra partida este tío. No sé qué llevan. Yendo a lo que voy, yo entiendo que mi puesto es más que correcto. Ya más que correcto. A estadísticas de nagas altas no llego nunca. Así que vamos a volver a transicionar a SCAM probablemente. No. ¡Oh, ese es duro, eh! ¡Experimenta la derrota! Me gusta cómo queda así. Solo hay una raza para la mantide, pero bueno. Nada, es mejor mantide más delante. Una mezcla entre bestias y SCAM. Yo qué sé, chicos. Yo qué sé. El gold ring no es nada bueno, pero tiene que provocar. O sea, a estas alturas no es nada bueno según la combo que llevo. Pero la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Y demás iremos viendo, ¿vale, chicos? Pero tiene pinta de que va con estadísticas 200-200 y que yo no le gano con combo. No va tan fuerte. 20 de letal. En cualquier caso, escala. Repito, es un problema. Hay que colocar mucho mejor. Puedo hacerlo. Viendo ya son desactual. Bien. Vale. Cada ficha que mete... A ver, igualmente sí queda muy fuerte de estadísticas, ¿eh? Estoy diciendo yo no va tan fuerte, pero en verdad muy borracho este tío. Sí queda muy borracho. Importante. Ya no es letal, creo. 23, no. Ya como mucho 22, si no me equivoco, montando rápido. Sí, no. Suponiendo que no le mate nada más. Ya un poquito menos de 22. Vale. Esto se puede ganar, ¿eh? Vamos a necesitar Lidoids de los terrores, pero esto se puede ganar. Hay que transicionar del todo el Goldring y creo que el Cocodrilo. Bueno, es muy complicado, ¿eh? O sea, aquí ya es probablemente GG. Necesitaría muy buenas tiendas, de hecho. Qué pena. No tiene nada de escudo divino. No tiene nada de escudo divino. De las arcas a tu monedero. He presenciado el verdadero fin del mundo. Un helador me deja en bravas. No llego. Si quiero jugar HP, no llego. Y quiero jugar HP. Olita, olita, olita. Sigue llevándote a un pocho. No, ya no Ok Ahí chanziña No creo, ¿no? Liroy Vaya como el robot Como me mate lo menos Tengo combazo Vale, también tengo rana También tengo un cojero Es llegable Es totalmente llegable Vale, gracias Solo un bicho ahí Duele Llegable Llegable, llegable Obviamente llegable Llegar Una más, señores Una más Para llevarnos esto Se va a quedar al toque Como nosotros Hemos tenido suerte Es muy complicado Ganarle, ¿vale? Pero estábamos haciendo ahí Buscando nuestros porcentajes pequeños No, no puedo sacarle porcentajes grandes Me dan en estadística Yo solo puedo intentar Hacer mis mierdeos Si me saca un tunelador Me he echa Lo habéis comentado antes Y es totalmente Uuuuh Esto es muy bueno Si no hay tunelador Uuuuh Turno de ganar, chaval ¡Uy! 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 ¡Mmm! ¡Más grande que un ganduyan! He presenciado el verdadero fin de los días Para que gane estadística, ¿no? Es aquí No quiero meterse presión Pero deberías contratar a alguien Esto es lo que hay señores Esto es lo que hay Y lo que hay ahí Esto es lo que hay Y lo que hay ahí ¡Al lío! No hay tunelador Eso es bueno Hay zap No es muy preocupante Bien Tenemos 57 Le hemos dado la vuelta a la partida Mátate Terror contra el mundo Suficiente con los terrores, amigo Suficiente con los terrores Terroríficos Le acabamos de robar una partida a este tío Va a pillar los 10k Una reunión Va a pillar los 10k Va a pillar los 10k No a una de julio Pues yo no Withys Vamos a dar la vuelta a este tío recuperamos los 10 cancho, creo que un nivel de juego alto ¿Cuál es vuestro oficio? Dominando una compu que es la compu de Scam Nismar, muchas gracias por el seguimiento yo creo que está bien dominada la compu creo que hemos entendido que esta partida nunca le íbamos a ganar a bestias hemos hecho bien en transicionar a Scam según nos ha ido saliendo manteniendo esos terrores que sea una brutalidad y que se portan bastante bien conmigo y bastante chulo bastante chulo